Un original disfraz de cazacorruptos le sirve a este grupo de personas para custodiar las puertas del Palacio de Justicia de Ourense. El motivo, entran a declarar ante el juez cuatro de las personas que supuestamente habrían entrado a trabajar en la Diputación Ourenzana por indicación directa de José Luis Baltar. Son las primeras imágenes y las únicas del proceso con el que la Fiscalía pretende investigar supuestas irregularidades en 104 contratos firmados por el expresidente. Todo estaba previsto para que fuese mañana miércoles cuando empezasen las primeras declaraciones, aunque finalmente se ha optado por adelantar la cita y añadir un día para evitar que las sesiones pudieran prolongarse demasiado. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de prohibir las grabaciones en el interior de los edificios judiciales obligó a la prensa a tener que seguir desde fuera todos los movimientos. Aparente tranquilidad que se rompió en torno a las seis de la tarde cuando a su salida del edificio el acompañante de una testigo, Josefa Estraelosada, propinaba esta patada al Cámara TV Televisión. Poco antes era una compañera de Josefa, Rosa María Cabano, la primera en prestar declaración. Ambas habrían accedido a dedo a su puesto de trabajo en el edificio anexo a la sede de la Diputación Ourenzana. Sus intervenciones estuvieron cerca de los 40 minutos cada una. Algo más largas fueron las siguientes, las de los dos concejales del Partido Popular. Por un lado, Pilar Caride, concejala del PP en Carballiño, y por otro, Juan Luis Cochaldora, concejala en Ramuín. Ninguno quiso hacer declaraciones a los medios. El proceso continuará durante toda la semana, pero habrá que esperar al 4 de febrero para que las preguntas vayan dirigidas al propio Baltar.